¡Hola! Me encontré una pelota, vamos a jugar con ella ¡Mira! ¡Woohoo! Esas son jugadas extremas que uno hace con una pelota de basquetbol Bueno, vamos a ir a casa, que creo que hay cosas más interesantes en mi casa que ver a un anciano haciendo survival por allá de fondo ¡Ah! Ok, vamos a guardar mi nueva pelota que me he encontrado en la calle, porque está muy bonita, está muy cool Y está muy guapa, ¡como yo! Bueno, no, no como yo, pero sí está muy guapa Ahora sí vamos a visitar a los vecinos Me están portando muy bien, vamos a visitar a los vecinos ¡Ey! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! Bueno, a lo mejor le rompo el vídeo ¡Toc, toc! ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo, tío? ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo va, tío? ¿Por qué me rompen estos cristales que están mal colocados? Ah, perdóname, perdóname, tío, que son cosas... No sé quién ha sido el constructor, pero vaya, vaya asquerosidad de casa Vaya, vaya, sí, vaya, vaya, es como, pero bueno Toma Ah, gracias por la espada, de verdad, la necesitaba mucho Siempre soñé, siempre soñé tener una linda espada como esta Está muy bonita ¿Qué quieres? No, te vine a buscar para que reunamos a todo el grupo y la pandilla, ¿sí? A todo el grupo, no están todos No, no pasa nada, estamos más de la mitad ¡Uy! ¡No! Eso Lo que más le temía, se ha desatado ¡Ven! ¡Vamos! ¡Se ha desatado el ñal! ¡Vámonos! ¡Se ha desatado el postro! ¡Vente! ¡Vente para acá! ¡Que para acá tiene que haber alguien! ¡Hola, Toxtop! Vamos a ver cómo entran las personas normales ¡Tú! Así es, cómo entramo a las personas normales ¡Hola! ¡Hola, guau, guau! ¡Hola, deja de ponerme! ¡Hola, perrito! ¡Hola, Timo! ¡Hola, Dani! ¡Hola, chicos! ¡Hola, ¿cómo están? Chicos, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Miren, les traigo un regalo de Navidad Un chuletón y un chuletón para ti ¡Madre mía, muchas gracias! ¡Yo tengo chuletones para todos! ¡Siempre soñé con tener esto! ¡Gracias, gracias! ¡De verdad, es muy bonito! ¡De nada, de nada! Bueno, me voy, adiós Siento que falta alguien ¡Oh, mira! ¡Allá hay un vagabundo! ¡Ah, hay un anciano! ¡Vamos a ver quién es! ¡Pues el vagabundo tiene comida de sobra! ¡Madre mía! ¡Eso me gusta a mí! ¡Hola, buenas tardes! ¡El pollo está vivo! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo que?! ¡Se la llevó?! ¡El pollo ya no está vivo! A ver, a ver, ¿eso está vivo? ¿Esa carne está viva? Sí, mi carne está muy viva ¡Ay, me licí! ¡Ay, sí! ¡No! ¡Tiembla, tiembla! ¡Tiembla, tiembla, tiembla, tiembla! ¡Chicos! ¡Tengo una idea! ¡Tiembla, Timo! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea, chicos! Vamos a mi casa Esperemos a que caiga la noche Después salimos Y cuando salgamos Les voy a contar una historia de miedo ¡No! ¡Historias de miedo no me darás conmigo! ¡Ok, los espero en mi casa! ¡Adiós! ¡Ya no hay! ¡No existe! ¡No te preocupes, amigo! ¡Oye, Timo! ¡Ya no está tu casa! Bueno, ya no se podrá contar ¡Vamos, vamos a la tía! ¡Vamos, vamos a la tía! ¡Esa sí nos va a desaparecer! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ya! ¡Rápido, chicos! ¡Rápido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! Bueno, pues... Es un estudo de persona, ¿eh? Pues vámonos a la última casa que falta Porque... ¡A mi casa, a mi casa, a mi casa, chicos! ¡Exactamente! ¡Vamos a la casa de Dani! ¡Vengan! ¡Sí, vamos a la casa de Dani! ¡Sí, venid, venid, chavales! ¡Sí, vamos a la casa de Dani! ¡El abuelo tiene una tía de la mano! ¡Sí, sí, sí! ¡Ok! ¡No obra nada! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Eso se está descontrolando! ¡A vuelo, a vuelo, a vuelo! ¡Eso se está descontrolando! ¡Ok! Vale, mientras cae la noche Mientras cae la noche Les voy a contar una historia muy bonita ¡No, no, no, no! Escúchenme Que no hagan eso Que ahorita estoy feliz Pero después cuando... ¡Vua! Voy a estar gritando como... ¡Vua! ¡Muy contento! Oigan, les voy a... ¡Ey! Yo también voy a estar contento, ¿verdad, Dani? ¿Tú estás contento? ¡Les voy a contar una historia! ¡Uy, divertido! Chicos, ¿sabían? ¿Sabían que la mina del pueblo hay un grande secreto? ¿Cuál secreto, tío? ¿Cuánto no lo sé? Yo lo sé, pero dicen que hay un portal a sal más allá. Tengo miedo. Yo también tengo miedo. No, más acá no, más allá. Más acá es para después, el pasado. ¿Más allá de dónde? Más allá, pues yo lo sé. Hay que averiguarlo. ¿Quieren ir? No. No. Me voy a mi casa. Pues los espero. Vamos. Venga, chicos. No, es para acá. ¿Para dónde es? Esperen, yo voy a agarrar una antorcha. Es que ya. Amigo, los perdí. ¿Dónde era? Es para aquí. Ven aquí, menso. Vamos, vamos, que es para acá. Pues es que... Mira la vuelta. No, chicos. Qué mal, te respeto. Pues se destruyeron todas las casas. Yo perdí las guías. Mira, mira, mira. ¡Oh, zombie! ¡Púlvora! Madre mía. Tengo púlvora en la oveja. Yo voy dejando un rezo para no perdernos. ¡No, no! ¡No lo dejes, por favor! ¡No dejes ese rastro! Abuelo, se está forzando mal el abuelo. ¡Oh, no, no! Están dejando mucho rastro. Espérenme. ¡No, no! ¡Abuelo! ¡Ah! ¡Pancrecio! ¡No me gusta! ¡Hola! ¡Eh, buenas tardes! ¡Hola! ¿Quién habló así? ¿Quién está hablando así? Hola. ¿De verdad quién está hablando así? Vengo del futuro. ¿Qué? ¡Oh! ¡Madre mía! ¿De dónde vienes? ¡Del futuro! ¿De dónde? ¡Del futuro! ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Del futuro! ¿De dónde? ¡Del futuro! ¡Del futuro! ¿De dónde? ¡Oh! ¡Oh! Ok. ¿Pero qué es esto? Bueno. Les voy a explicar. Necesitamos. ¿Qué está pasando? Necesitamos que vayan al futuro y salven a nuestro pueblo. ¡Ay! ¡Creo que es malvado! ¡Chito! ¡Creo que nuestro pueblo se arregla con uno! Y necesito que entren por la puerta del portal. ¡Ay, señor! ¡Qué portal! ¡Pero si no funciona, señor! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Es para que tengo que entrar yo para que funcione! ¡Ok, señor! ¡Muchas gracias! ¡Mucha suerte! ¡Adiós, amigo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Al portal! ¡Adiós! ¡En el tren! ¡Huela! ¡Ay! ¡Hay perros aquí! ¡Hay perros! ¡Wow! ¡Hala! ¿Pero qué pasa? ¡Mira! ¡Mira, Timo! ¡Mira qué destino más grande! ¡Pero qué es esto! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Perú! ¡Pero qué es esto! ¿Qué es esto? ¡Hola! 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué hablan y todo? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Tengo ni idea! Supuestamente dijeron que esto era el futuro. ¡Pero qué tengo armas! ¡No sé! ¡Ahora sí tengo traje del futuro! ¡Woohoo! ¿Pero por qué se van? ¿Qué hace? ¿Qué hace un abuelo? ¿Qué hace el papá? ¡Crecio! Pues este es el nuevo transporte del futuro. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué! ¡No, no, no! ¿Pero qué está pasando aquí? Hay mucha gente. A ver, voy a hablar con una persona. ¡Hola, buenas! Eh, hola. Eh, ¿cómo te llamas? Soy el usuario número 520. ¿Qué? ¡Ah, caray! ¿Pero por qué el usuario 520? ¿Por qué no tiene nombres normales? ¿Pero qué está pasando? ¡Oh! ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Perú? Además, dice en mi traje que soy el usuario 357. ¿En serio? ¡4777777777777777! A ver, ¿y el mío qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice que eres el 1. ¡Ah! ¡Ya soy el mejor del mundo! Ya ves. Ya desde el futuro ya lo saben. ¡Ja, ja! ¡Hola, perdóname! Perdóname, lo siento. Es que a veces se me sube, se me sube. Oigan, y perdóname. No sé. ¡Madre mía! ¿Sabes que lo perdimos? ¡Casualmente se fue de este universo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A mí se me hace que se fue de este universo. Chicos, tenemos que subir ese edificio. Venga, 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 venga. Bueno, pero es que yo soy vértigojoso. Yo también, pero no pasa nada, que aquí tienen que haber escaleras. ¡No, pero no dice que el edificio es super grande. ¡No, mira que subimos en un 2x3, compañero! Mira, mira, mira cómo subimos. Mira cómo subimos. ¡Pap, pap, pap, pap! ¡No, mira! Yo para ser viejito subo más rápido que tú. ¡No! Yo voy adelante, tú vas atrás. Eso quiere decir que yo voy más rápido. ¿Dónde llegamos? ¿A la punta? ¿En serio? Vamos a ver ¡Permon! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay, Permon! ¿Dónde estabas, amigo? Ay, no lo sé, no lo sé, amigo, es que un tonto me ha retenido ahí, no sé ¡Ay, verdad, mira! ¡Ay, me acaban de batallar! ¡Madre mía, van por van! ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¡No, Permon! Ay, espero que no me pase lo mismo, a ver, qué bonito es ¡No! ¿Qué haces? Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu hermoso like No olvides activar la campanita Y no olvides suscribirte, obviamente ¿Ya invitas a todos tus amigos? Bueno, si no lo has hecho, invítalos ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!